Saludos a todos desde Pixelatos, estamos aquí en Flor de Mayo, acabamos de terminar el taller de Café Con y estuvo muy divertido, pude compartir con ustedes algunas de mis experiencias trabajando en Gravity Falls y en Mickey Mouse y ahorita les estoy dibujando una Mabel para los fans de Pixelatos. Me imagino que después de cierto tiempo ya con la práctica se te da muy natural, pero hay algo en particular que se va a siempre tener en consideración cuando estás trazando a los personajes. Como artista de Storyboard pues nos acostumbramos mucho a dibujar los personajes porque los dibujamos constantemente de una manera rápida y entonces creamos como lo que llamamos el shorthand, de una manera que te viene muy natural y no tan detallada trazar a los personajes. Entonces a mí Mabel me sale muy natural. Un consejo para la gente que quiere empezar a desarrollarse, a hacer carrera en Storyboarding. Yo lo que les recomendaría, lo que he aprendido mucho para la tarea de Storyboarding ha sido aprender a escribir guiones y a la vez aprender a editar su propio trabajo. Yo recomendaría mucho que tuvieran esas dos experiencias para entender todo el proceso de la animación. Escribir guión ayuda mucho para entender la estructura de la animación y entender a los personajes y saber desde un principio si va a funcionar o no. La tarea de la edición, ahora sí que después que has terminado el trabajo de Storyboarding, te ayuda a ubicar si algo funciona o no de una manera visual en lo que es el Animatic. El Animatic es la secuencia de tus storyboards poniéndolos como con sonidos y efectos especiales y a lo mejor con una voz scratch, que no tiene que ser la voz final, pero te ayuda para poner lo que es los tiempos correctos de lo que va a ser la animación. Entonces yo recomendaría esas dos cosas, editar y escribir guiones y también crear sus propias historias. ¿Qué es lo que más se disfruta de trabajar en este tipo de proyectos? Lo que yo más disfruto de hacer Storyboard es que puedes influenciar varios aspectos del producto final, como son el diseño, el performance de los personajes, los escenarios. Ahora sí que hay mucha creatividad y también puedes explorar muchas ideas. Es lo que yo más disfruto del Storyboarding. Hace 11 años que me mudé a los Estados Unidos para estudiar una carrera de animación en CalArts, que dura cuatro años. Mi experiencia ahí fue muy buena porque pude conectarme con muchas personas apasionadas de la animación y ahí fue como empecé a entender un poco más de la industria. Yo recomendaría que empiecen a formar su círculo de amigos, que se apoyen el uno al otro, que hagan proyectos y que se den críticas honestas de su trabajo. Y ahora sí que ese grupo va a ser lo que los va a guiar hacia adelante. Tú apoyas a tus amigos y ellos te apoyan a ti. ¿Qué es lo que más se ha hecho en la industria? Gracias.